de las elecciones. Parece que hubiera pasado mucho tiempo. ¡Uf! Pasó de todo. Pasó de todo. ¿Por qué Bullrich, Javier? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Lo voy a analizar electoralmente. Hay tiempo. Dos tercios de la población decidió que no quiere continuar con este modelo. Esa es la primera realidad. Ahora hay una segunda realidad que a mí me parece muchísimo más contundente y que es una de las elecciones a nivel histórico que ha pasado dentro de este domingo. Por primera vez en la historia las expresiones de la libertad representan más del 50% del electorado. ¿Vos tomás la libertad o los votos juntos por el cambio? Eso. A ver, vos tenías dos expresiones que representaban un cambio y ese cambio era un cambio hacia las ideas de la libertad. Con matices. Por eso estaban distintas. Por eso estaban en espacios diferentes. Pero... Los radicales no, Javier. Bueno. Bueno, ahora, si quiero, vamos por parte. A ver, vamos por parte. Ojo, porque están los radicales que vienen de la línea de Leandro Alem y esos sí son liberales y esos son parte de la solución. Ojo que los radicales que vienen de la línea de Alem suman... Y de Alvear, López Murphy, por ejemplo. Leandro Alem, digamos, es el inspirador de una línea radical que es parte de la solución y no del problema. Entonces, es la primera vez en la historia argentina que tenemos que el liberalismo representa más del 50% de los votos en Argentina. Ahora vamos a agregar datos históricos. De esas expresiones del cambio y de un cambio hacia las ideas de la libertad, hay una que obtuvo más votos, que fue la de la libertad avanza. Eso no hay duda. Es más, valoro enormemente el gesto de la señora Bullrich en dar un apoyo absolutamente incondicional. Es decir, zanjadas nuestras diferencias personales frente a un pedido de perdón recíproco. ¿Quién lo pidió primero? No importa eso. Hubo un mediador que vio la situación, que es el presidente Macri. Dijo, ¿se pueden poner de acuerdo? ¿Puede limar aspereza? Parece que teníamos más ganas de limar las asperezas que lo que parecía. ¿Ah, sí? Sí. Porque acá sentado y la mataste. Yo te dije, ¡eh, Javier! ¿Te acordás? Está bien, pero... Sí, sí, está bien. La gente tiene opinión. A ver, pero vamos por parte. Hubo una campaña que fue muy dura. Sí, virulenta, fuerte. Sí. Donde yo, digamos, fue quien más cosas tuvo que soportar en la espalda. Es cierto. Pero frente a la grandeza del discurso de la señora Bullrich el propio domingo respecto de mantener la coherencia al cambio y que dentro de esas expresiones del cambio se había elegido la de la libertad de avanza, mi discurso del domingo es una respuesta a eso. A partir de ahí, creo, esto es una interpretación mía, el presidente Macri hace una lectura de esto y dice vamos a conciliar. ¿Es verdad que Macri dice en esa charla si no se pone de acuerdo más a gobierno de ocho años? No. No, no es cierto. No lo plantea eso Macri. No lo planteó así. Ok. Dicho esto, hay una expresión del cambio que se impuso y entonces se parece mucho a la idea que originalmente yo plantee tiempo atrás. ¿Te acordás? Les propongo crear un nuevo espacio. Yo lo dije solo otro día. Fue mi editorial de la madrugada. Propongo crear un nuevo espacio donde competimos y el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Casi que te diría que es lo que lo que ha ocurrido de ok las distintas realidades y la reta en ese momento. Es un dato. Entonces, en ese contexto en ese contexto bueno, hubo un interno hubo todo un proceso electoral que tuvo ribetes complicados pero el punto central es ¿qué hacemos? ¿Ponemos nuestro ego por encima de la patria o dejamos el ego atrás y nos dedicamos a dar la pelea con el quiserismo? Porque siendo que los liberales hoy somos mayoría ¿cómo le vamos a regalar el gobierno a los colectivistas? Con el riesgo que además se ternicen en el poder. Con el riesgo de que conviertan esto en Venezuela y después no los podés sacar. entonces ese es marco general. Ahora vamos al marco particular que tiene que ver con la libertad de avanza. Nosotros sacamos 30% de votos no sólo que es la cantidad de votos más grande que sacó el liberalismo en la historia en el siglo XX que además esto se logró en dos años sino que no hay registro histórico a nivel internacional que un liberal libertario autodeclarado públicamente y que va y hace campaña de la escuela austríaca manifestando sus ideas abiertamente no existe registro histórico a nivel mundial pero no sólo eso además estamos peleando la segunda vuelta si acá si hace un año o hace dos años yo te decía mira vos tenés la posibilidad no, no te lo crea nadie yo puse el ejemplo el otro día que por ahí que venías a maquillarte acá al canal y te decían quién es este hace cuatro años estamos de acuerdo pero puesto en esos términos era che vas a entrar en el balotage colgado de los dientes donde firmó sí entonces me parece que estamos frente a una catarata de eventos históricos absolutamente inesperados y rifarlo por una cuestión de egos es una irresponsabilidad para no sólo los argentinos del presente sino los argentinos del futuro a ver hablé un poquito de los proyectos tus ideas centrales son unas cuantas pero básicamente vos planteaste la libre competencia de moneda son varias cuestiones una es la reforma del estado sí a ver si yo miro la historia argentina la madre de todos los males es el estado yo miro 122 años de historia porque todavía no cerró el 2023 de esos 122 años de historia durante 112 hubo déficit fiscal si yo miro las 22 crisis que tuvo Argentina en ese mismo periodo con la metodología Cerro Meloni hay 20 crisis de las 22 que tienen origen fiscal que se reparten entre déficit fiscal alto y déficit fiscal escandalosamente alto estamos en el segundo escenario no sólo eso no sólo eso yo ahora te voy a mencionar las grandes crisis argentinas y vas a ver la secuencia con la cual estalla una crisis ahora me las nombrás todas porque me las has contado mucho y es súper interesante pero ante eso porque hay mucha gente que está preguntando yo sé que un colega te lo dijo el acuerdo o el apoyo de Bullrich acuerdo o apoyo apoyo incondicional listo apoyo incondicional apoyo incondicional es conocido de la realización Javier yo lo quiero discutir después de hacer la descripción de los hechos estilizados de las crisis ok yo no voy a escapar a la pregunta ok ok no sé que nunca es capaz por eso y es algo que me gusta digamos hacer el debate pero quiero quiero señalar la grandeza de la señora Bullrich que esto lo hizo de modo incondicional a mí nadie me pidió nada no te pidió ministerio no me pidió nada no te pidió que bajes ningún proyecto no me pidió nada Macri tampoco ninguno de los dos se había comentado que Macri te dijo pero por eso estamos acá para hablar y para que puedas aclarar esto o no tampoco ningún delito que Macri te dijo avanzamos pero no dinamitamos el Banco Central ni no dolarización no me condicionaron en nada no te pidieron eso no me condicionaron en nada no me restringieron nada no me pidieron nada pero frente a la intención de reconciliación el pedido de perdón mutuo aparte un pedido de perdón sincero genuino y además una aceptación del mismo de manera genuina y dan apoyo incondicional me parece un gesto de grandeza ¿y entonces no estás después de hacer concesiones a cambio de esa otra parte de la discusión lo que digo es hubo un gesto de grandeza es decir hubo dos expresiones que representaban el cambio se eligió una la población eligió una es decir la libertad avanza en un acto de coherencia y de racionalidad respecto a la historia y a la propia campaña dicen bueno entonces acompañemos a la expresión de la libertad avanza que dicho sea de paso si me hubiera tocado a mí hubiera hecho lo mismo volvemos a las crisis el rodrigazo estalló con 14 puntos el pbi de déficit la tablita en el 75 fue eso la tablita cambiar en el 81 estalló con 11 la hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8 la convertibilidad con 7 es decir que esos megas estallidos además se dieron cada vez con niveles de déficit fiscal más chicos y aún así estalló la economía hoy tenemos 15 donde 5 se generan en el tesoro y 10 se generan en el banco central con lo cual la característica en términos de hiperinflación es mucho más grosera hoy el sobrante monetario es peor que el que tenías en el año 75 porque sobran 5 puntos del PBI de dinero en el 75 también sobraban 5 puntos del PBI pero la demanda de dinero era 10 y lo observado era 15 pero hoy la demanda transaccional de dinero para la Argentina es 5 puntos del PBI está en 10 con lo cual porcentualmente la diferencia es mucho peor porque te sobra el doble de dinero como si todo eso fuera poco tenés un desequilibrio en el banco central que la relación de pasivos remunerados LELIX contra base monetaria es peor que la que tenías previo a la hiperinflación del FONSIN con lo cual en términos monetarios tenés un desastre monstruoso pero con el agravante que los indicadores sociales en especial pobreza e indigencia estás peor que en el 2001 es decir estamos ¿cuál es el proyecto para la Argentina ese es el punto ahora ¿qué es lo que proponemos nosotros? nosotros proponemos para salir de esto una solución liberal la solución liberal son las que nosotros para este gobierno son las que llamamos la reforma de primera generación la reforma de primera generación tiene cuatro pilares hay un pilar que es la reforma del Estado la reforma del Estado consiste en reformar el Estado llevándolo a ocho ministerios economía infraestructura capital humano relaciones exteriores lo explícate muchas veces seguridad defensa nacional sí ministerio del interior y justicia los ocho ministerios punto uno punto dos una drástica reducción del gasto público en especial de donde muerde la política es decir el ajuste no lo paga la gente el ajuste lo paga la política no solo eso sino que además eso trae como contraparte la posibilidad de bajar impuestos y eso además se complementa con una profunda agenda de desregulación reforma del Estado es eso el 3 ese es el 2 el punto uno la reforma del Estado punto dos modernización del mercado laboral es decir ir a un sistema de seguro de desempleo ¿sí? con profundización de la instrumentación financiera para potenciar además el mercado de capitales y darle mejores instrumentos a las personas para que puedan ahorrar de una manera más consistente una vez que sos competitivo fiscalmente sos competitivo laboralmente ahí estás en condiciones de abrir unilateralmente la economía esa es la tercera reforma en paralelo a todo esto va la reforma monetaria que tiene como destino final eliminar el banco central y que como vos muy bien decís es competencia de monedas cuando vos tomás si en pie esto Javier absolutamente yo no me moví un ápice no te moviste nada de esto exacto en el 90% de las cosas yo estoy de acuerdo con la agenda pero vamos a suponer que viene Macri el ingeniero Macri el presidente Macri y dice che mirá Javier esto no va a pasar por el congreso no vamos a ningún lado con esto sos flexible y lo cambiás o no a ver hay cosas que puede ser que tengamos diferencias y esas cosas digo primero una de las cosas que se aclaró desde mi punto de vista es que hay muchas cosas que estaban operadas mal interpretadas ensuciadas y que había propuestas que eran disparatadas que nunca se hicieron venta de órganos por ejemplo venta de niños o sea armas libres o sea todo un conjunto parece una boluda pero te voy a preguntar ¿vas a vender órganos? no ¿vas a vender niños? no ¿la gente va a salir armada a la calle? no ¿te gustó lo que dijo Carrió? no sé sé que no te gustó no sé escuchaste lo que dijo no lo que pasa es que esa señora en sus ataques de verborragia dice unos disparates otra vez volvió comparó con Hitler lo volvió a hacer tuve la la posibilidad de leer el comunicado de del museo del holocausto he dicho sea de paso recomiendo fuertemente que lo vayan a visitar es un trabajo fenomenal que ha hecho Fabiana Midling que es admirable admirable es un trabajo admirable que tiene reconocimiento mundial si hay algo que les puedo sugerir es vayan y visiten el museo del holocausto para tener idea del horror que fue eso si digamos porque entiendo que uno puede cometer errores por ignorancia si probablemente Fabiana sea de las personas más flexibles en entender este tipo de problemas y en el digamos la gente que trabaja en el museo Gustavo Casal también hace un trabajo fenomenal junto a Fabiana yo recomiendo enfáticamente que visiten el museo para tomar idea de lo horrible no le quiero responder a Carrió es que esa situación es tan horrible Esteban que no ya no 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 ni siquiera corresponde ya estás llorando no no pero es muy doloroso digamos cuando vos cuando vos vas al museo vos ves el horror que fue eso no 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 yo sé que vos no puedes interpretar esto pero te ha interpelado ¿por qué crees que Carrió te dice eso? otras personas también te lo han dicho bueno debo estar equivocado en algo que hago ¿en qué? no lo sé pero deberé tratar de entender por qué me acusan de algo tan aberrante José Hernández ¿y si te ocurrió denunciarla a Carrió o no? de hecho estoy en juicio con Carrió ah estás en juicio con lo cual vuelve a agregar un elemento más en en esa en esa faceta pero si hay tanta gente que me hace esa acusación probablemente debe debe haber algo que yo también me tengo que estar equivocando porque si no dejó de que alguno te haya dicho autoritario por ejemplo yo no creo ser autoritario pero de vuelta es una opinión en la charla con en la charla con Macri vuelvo y vuelvo a los proyectos Macri en ningún momento te plantea formar parte del próximo gobierno si es que sos electo lo hicieron de modo incondicional incondicional ¿qué pasó con Barrio Nuevo Javier? nada ahí me enteré que que nos retiraba el apoyo por avanzar en por haber recibido el apoyo de de Macri y la señora Bullrich te pone bien mal te da lo mismo bueno yo creí que su acercamiento era digamos hacia la reforma que estábamos proponiendo no era así y bueno si ahora digamos lo lo incomoda alguien que comparte la agenda del cambio no sé me llama un poco la atención ¿hablaste con él o no? no pero digamos si es necesario hablaré con él y veré por qué él tenía que fiscalizar además de yo no estoy en esas cuestiones operativas esa es la realidad ¿sabes que en redes sociales lo que más me dijeron preguntarle a mí esto? hay dos cosas que mucha gente me pidió que te pregunte gente que te quiere te robaron la elección yo le digo no hay ni denuncia yo hablo con Guillermo Franco que algunas denuncias puntuales pero te robaron la elección ¿sabes lo que pasa? que mirá digo acá no se puede perder tiempo llorando o sea salís a la cancha y ganás o perdés si no pudiste hacer todo lo que era necesario para defender los votos y hay mucha hay más de de 5 mil denuncias hechas y hay muchísimos casos de urnas en las cuales tenemos cero votos pero vos al someterte a la regla lo aceptás digamos aunque te dé bronca y pero digo de vuelta si no podemos defender los votos que digamos que queremos gobernar entonces si la gente no 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 aporta su su cuota de esfuerzo para acompañar el cambio las cosas no se cambian desde meter tres puteadas en la cuenta de Twitter ¿eh? no claro claro ahora Javier y yo sé que vos me decís un apoyo incondicional de Bullrich y Macri perdona que vuelvo con eso pero Esteban no te quiero te quiero no me pidieron nada no no pero voy a esto te facilitaron fiscales porque se habla mucho de este tema de la fiscalización que puede ser medular de enfrente en frente tener la estructura más importante y la maquinaria más aceitada ganar elecciones vos lo sabés bueno si está bien habrá que conversar si nos pueden dar una mano con eso pero yo lo que quiero señalar es que esto digamos no tiene nada que ver con lo que es la política tradicional nadie me pidió nada te creo te creo pero te preguntaba de la fiscalización si te van a ayudar o no y bueno digamos veremos como seguimos avanzando nosotros nosotros ahora estamos haciendo un nuevo upgrade sobre la fiscalización y bueno y si necesitamos ayuda pediremos ayuda y si nos ayudan bárbaro o sea me parece que estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años estamos frente a un evento histórico de que una que las expresiones vinculadas a la libertad sean mayoría entonces es un disparate entregarle a los colectivistas estatistas populistas si entregarles el poder con el riesgo de que se ternicen yo lo planteé en el editorial no sé si lo llegaste a escuchar pero te lo quiero preguntar y dije se lo voy a preguntar a mi ley es la primera vez que me preguntás tu editorial es justo el día que llegué tarde muy siempre la ves si es verdad y siempre conversamos sobre el mismo eso es bullying si yo planteé que el peronismo no perdió es más que ganó va a tener la primera minoría en la Cámara de Diputados va a tener prácticamente el control del Senado maneja la provincia de Buenos Aires todo el cordón del conurbano sé que tiene complicaciones en las provincias pero esto que es un núcleo duro lo tiene ya el peronismo esto no se define en la elección eso ya lo tiene las reformas estructurales que vos planteás ¿cómo va a ser ahora con el Congreso ya definido? sé que hoy hubo una reunión del bloque de diputados tuyos ¿cómo vas a ser? pero nosotros a ver nosotros estamos tranquilos nosotros lo que estamos viendo es una reconfiguración del mapa político eso es cierto entonces ya viste la primer reconfiguración de una de las expresiones mayoritarias que ya mutó sí por lo menos desapareció no sé en qué se va a transformar ¿vos decís que el pro se va a la libertad avanza? yo creo que va a haber algún tipo de convergencia hacia una nueva expresión que nuclea a aquellos que defienden la seguridad y la libertad y no solo va a pasar de un lado va a pasar del otro también porque si nosotros el 19 le ganamos a masa en el ballotage porque la gente decide el cambio versus la continuidad porque elige la estabilidad contra la inflación porque elige vivir seguro contra la inseguridad de la cual sueltan a los delincuentes porque elige el crecimiento en lugar del estancamiento porque elige que sus hijos se queden en Argentina y no tener que ir a despedirlos a Ezeiza o despedirlos fríos en un cajón ¿sí? o digamos elige digamos tener un mundo lleno de oportunidades versus esto donde lo único que se puede hacer es apostar al esclavismo estatal si la gente elige ese cambio ese cambio hacia la sida de la libertad porque el verdadero salto al vacío es seguir haciendo lo mismo es decir bueno podés pretender te jodieron la declaración del salto al vacío ayer se dijo de todo Lustó Larreta bueno pero el salto al vacío son ellos digo en especial los tibios ¿no? Lustó y Larreta ¿de sí? por ejemplo y sí digamos el peor lugar de los infiernos está reservado para los que mantienen la neutralidad en los momentos de cuestiones verdaderamente inmorales yo te quiero decir otra cosa que dije al aire y no te quiero escapar vos sabés te respeto vos te puedes decir lo que quieras no por supuesto es difícil después ir a pedir el voto a los radicales cuando saltás diciendo que no saltas radical yo lo observé eso acá pero de vuelta yo lo que quiero es rescatar que hay una línea del radicalismo que es la línea de Leandro Alem esa es la línea del radicalismo que suma esa es la línea del radicalismo que aporta esa es la línea del radicalismo que es parte de la solución ¿te arrepentís de eso o no? ¿de qué? ¿de haber hecho ese acto saltando o no? no ya estás mirando para adelante y no te querés quedar detenido en eso pero de vuelta ¿qué daño hice con el acto? si el acto fue hermoso la gente fue una fiesta lo que pasa es que hay gente que cuando vos sabés que muchas veces la gente hace críticas que en realidad incluye otra crítica o sea entonces se hacen determinadas críticas sobre determinadas cosas cuando en realidad la crítica subyacente es otra una cosa mucho más miserable y se enmascara entonces digo ¿cuál es el problema de que había 15.000 personas que desbordaban de alegría? sí ¿cuál es el daño que hicimos? no, no, no no tiene nada de malo a mí no me hiciste ningún daño digo que me parece que estratégicamente cantar en contra los radicales cuando el día de mañana los puedan necesitar no lo tenía pero la pregunta es yo te digo lo plantee el otro día pero a ver la pregunta es ¿a qué familia de radicales está eso dirigido? lamentablemente la línea buena del radicalismo la línea de Leandro Alem fue desplazada por la de Yrigoyen Alfonsín que es la que nos trajo la hiperinflación entre otras cosas fue la que impulsó la socialdemocracia que nos hunde y que hace que este país sea miserable es decir digo que de hecho no son muy distintos a los quiseristas por eso digamos adoptan posiciones que apoyan al quiserismo ahí le quiero hablar a los chicos que Carlitos Bruno te quería hacer preguntas también yo planteo hoy que esta elección no sé si va a definir lo importante sino lo urgente esto vi esto leo del resultado del otro día pero hay perdón pero tengo una disidencia por su vez lo enriquecedor disentir la gente eligió por lo importante el 53% de los argentinos decidió abrazar la ciudad de la libertad abrazó las ideas del cambio o sea un cambio hacia la libertad eso es lo que eligió mayoritariamente la argentina después esas expresiones de cambio hay unas más profundas y otras más moderadas pero esa es la misma dirección matices porque obviamente hay diferencia porque si no no hubiéramos ido separados no no claramente claramente ahora que cuentas haces de la aritmética electoral de cara a la segunda vuelta hay un millón ochocientos mil votos de diferencia ¿no? ¿correcto? ahora es raro que todos votaron por el quiserismo y mayoritariamente votaron por el quiserismo es raro ¿el quinerismo o el peronismo? no es el quiserismo es el quinerismo más es el quiserismo es el ministro de economía el quiserismo es el quiserismo o sea o nos vamos a comer de vuelta la de Alberto Fernández vos decís que el 36% votó al quinerismo sí entonces algo no es tu caso porque vos venís afuera la oposición algo hizo mal entonces ¿y a vos qué te parece? mirá si habrá hecho las cosas mal que apareció un outsider y los desplazó del segundo lugar tenían la elección ganada y aparece un outsider y se le mete la segunda vuelta y algo mal le hicieron pero todo lo que subió el quiserismo en la elección es lo que perdió juntos por el cambio es decir ahí tenés la traición ahí tenés la traición ¿quiénes fueron los traidores entonces? los que ahora se declaran neutrales es decir esos ya se fueron con masa ¿los radicales? claro ahora la banda de neutrales cuando saben que esa neutralidad es jugar por masa o sea los radicales fueron con masa no tengas duda siempre fueron de ahí es decir se acomodaron en juntos por el cambio por tener un cargo separados por el cargo digo yo bueno como ahora ven que el sol parece que calienta ahí entonces se van ahí a buscar los cargos pero de vuelta ojo separemos los radicales es la línea nacional de la línea Yrigoyen-Alfonsinista pero vos ya decís que la conducción está ahí está del otro lado lo tenés del otro lado del mostrador sí claro justo digamos o sea pero aparte digamos qué sé yo un tipo como Morales y además salió tercero en su provincia ¿qué representa? ¿qué representa? bueno es el presidente del realismo los radicales sí pero en su en su territorio salió tercero sí sí pero yo todos los senadores Jujuy ¿no? sí pero yo todos los senadores Carlito dale Javier ¿qué tal Carlos? hablemos de economía hablemos de economía gracias sí gracias de fútbol sí por favor de fútbol ni vamos a hablar o no de fútbol hoy no voy a hablar de fútbol una vez que no quieren hablar los independientes mirá vos a ver me tomé el trabajo de leer los puntos que Patricia Bullrich ayer mencionó y la plataforma de ustedes y la verdad se coincide en todo salvo en dos capítulos y vamos si podemos a desarrollarlo la dolarización y el banco central exacto vos estás dispuesto a negociar tu proyecto de dolarización por otra propuesta que quizás lleve las ideas de los dos al mismo lugar no o sea tu idea es dolarizar mi idea es terminar con el banco central a ver puedo hacer voy a yo creo que antes de argumentar no sumarías a Melconian entonces yo voy a decir algo en el 90% de las cosas estamos de acuerdo más o menos lo que vos estás diciendo sí retenciones reforma del estado por eso por eso baja de impuestos baja de gastos desregulación gastos públicos desregular apertura apertura por eso hice ese laburo salvo en estos dos por eso acá está la diferencia ahora bien vos fíjate esto el documento que presenta la señora Bullrich una de las cosas que dice es no vamos a emitir más pregunta si no vas a emitir más ¿para qué quiere tener en el Banco Central? punto uno punto dos si no vas a emitir más hay un problema de emisión endógena en este momento que se llama del Ix y vos que de largo plazo son emisión monetaria es emisión monetaria futura de hecho las expectativas de inflación en Argentina están marcadas más por ese problema monetario en el Banco Central que el propio problema del déficit porque de hecho del déficit consolidado dos tercios obedecen al Banco Central entonces cuando agarran y hacen los análisis del tipo de cambio de qué están hablando no se están dando cuenta de todo el problema que hay de expectativas acerca del problema monetario que hay ahí adentro dicho esto dicho esto dicho esto lo que es importante señalar es que si yo no voy a emitir más y donde la tasa de interés es un mecanismo de crecimiento de la cantidad de dinero por el impacto en las Lelix quiere decir que lo primero que tenés que arreglar es las Lelix entonces eso implica darle una solución a las Lelix la mejor forma de resolver el problema de las Lelix y el problema digamos de la base monetaria y el dinero que la gente no quiere ¿cuál es? rescatar el balance del Banco Central es decir en alguna moneda lo vas a hacer ¿cuál es la moneda que estamos acostumbrados todos a mirar? el dólar bueno rescatás dolarizando y después es competencia de moneda por lo tanto es si yo empiezo a hilar fino en ese sentido lo que vos te encontrás es que terminar con la emisión monetaria es terminar con las Lelix y no solo eso sino que es digo ¿qué función tendría el Banco Central? es mucho mejor que la cantidad de dinero la determine la gente que va a ser mucho más eficiente que aún dejarla constante vamos a la instrumentación de eso Javier ¿podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando y si yo le erro a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando bueno después fuera de ahí te explico no yo entiendo lo que quieran pero veo gente desde que inicié que habla demasiado digamos y es muy difícil temas tan complejos como murmullo en el oído no son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto ¿lo quiere explicar de nuevo? no digo o sea espero digo que haya quedado bien explicado yo creo que hice un buen esfuerzo a pesar del ruido a mí me quedó claro vamos a la instrumentación de eso ahora es decir tenés básicamente 90% de coincidencia o hay 90% de coincidencia ¿cómo lo instrumentás? porque el congreso ya está definido la libertad de avanza sacó un bloque interesante de 36 diputados ¿sí? dije bien ¿cómo lo instrumentás? y 8 senadores y 8 senadores sí, correcto en total vamos a ser 39 diputados hoy no se fue ninguno ¿no? no no se fue ningún diputado hoy no no de hecho ayer tuvimos la reunión con diputados y senadores electos y nadie se fue nadie se fue son provinciales los que se fueron entonces claro son lo que digamos que igual creo que en la tarde de hoy eso se arregló a nivel legislatura sí, digamos gracias a un enorme trabajo de Carolina Píparo vuelvo entonces ¿cómo haces en el congreso con este proyecto medular? de vuelta yo lo voy a presentar trataré de explicar trataré de convencer sobre por qué creo que esta es la mejor alternativa yo sinceramente no creo en la independencia del Banco Central nosotros durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos el mejor Banco Central de la historia hasta una conferencia de prensa hasta la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017 donde se lo llevaron puesto a Federico Sturzenegger ¿ya forma parte de tu equipo de trabajo? no pero no voy a pero no voy a escapar a la a la pregunta o al punto yo tengo una excelente relación con Sturzenegger no solo que tengo una excelente relación lo considero un excelente ser humano a pesar de que sea hincha de gimnasia bueno por eso digo mirá 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 el corazón que tiene el bilardista que digamos sino que además sino que además no solo que es un excelente ser humano sino que además es un técnico excepcional de nivel internacional o sea lo convocarías y a vos que te parece ¿cómo no voy a convocar semejante coloso? no solo eso voy a convocar a Flores Vidal voy a convocar a Demian Riddle digo los voy a convocar a todos ¿cómo no los voy a convocar? Carlitos seguí que a tus juegos te llamaron porque vos nombraste economistas ayer y preguntaste a Guido Sanleris claro mirá hoy de hecho Guido sacó un tuit y él explicó que nadie lo llamó todavía es decir pero es el hombre de Macri ¿correcto? lo contó Burgenio acá en exclusiva está bien digamos pero por eso esto se va a ver en dinámica ¿Dujovne? me parece que Dujovne no no cumplió el rol que debía cumplir y y de hecho no vuelvo va claro entendí está clarísimo Gladys Disney eso Leo yo voy a decir me quedo con voy a decir algo dentro de ese espacio yo tengo muchos amigos y lo sé y muchos de ellos son técnicos excepcionales ojalá pueda convencerlos que se sumen a nuestro proyecto ¿Melconian también? no creo que Melconian esté en condiciones de 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 sumarse a nuestro proyecto ¿y alguien que trabajaba con Melconian segundo tercero cuarto de ese grupo? a ver decime quién es y yo te digo Artana me parece un economista excepcional ya está ya está respondió iba a preguntar por él ah bueno perdón perdóname Carlito no pero a ver vuelvo te pido mi discusión de hecho también tengo una excelente opinión sobre el socio de Melconian D'Angelo además tengo una excelente relación con Rodolfo o sea hincha independiente como vos sí señor o sea a Rodolfo D'Angelo podría sumar lo podría convocar claramente digamos es un gran economista sí Carlito hablando con todos ellos o con muchos de ellos insisto coinciden en muchísimas cosas con tu propuesta y creo y esto es intuición no información que se sumarían si fueras más flexible con el tema dolarización es no negociable la eliminación del Banco Central no negociable listo quedó clarísimo y un perdón que insista una ley de autonomía plena o algo parecido a lo de Perú después sacan otra ley viene un gobierno delincuente y saca otra ley y se la lleva puesta o sea lo dinamitas obvio o sea metafóricamente no no bueno está bien bueno sabés como viste después empieza con que Ocampos lo cerramos Emilio Ocampos va a ser el presidente del Banco Central que le va a cerrar la puerta definitivamente a esa máquina de empobrecimiento que fue el Banco Central lo voy a poner numéricamente para que entendamos la naturaleza del problema el Banco a ver Argentina ¿cuándo llegó a ser el país más rico del mundo? hacia el fin del siglo XIX 1895 el PIB per cápita más alto del mundo y entró en el siglo XX siendo el país más rico del mundo Argentina disputaba el primer lugar del mundo con Estados Unidos ¿ok? si Argentina era la tierra prometida dicho esto de hecho era el segundo país que más inmigración recibía siendo que era mucho más difícil ir a la Argentina que ir a Estados Unidos marco general no solo eso ¿sabes cuánto era la inflación? ¿sabes de qué ficha es el Banco Central? 1935 por lo tanto nosotros logramos todo esto sin tener Banco Central previo a la existencia del Banco Central la inflación era del 0,9% anual o sea menos del 1% anual cuando se crea el Banco Central se crea mixto es un engendro derivado de Prebis Bosch y Pinedo que nace de una estafa y esa estafa se materializa que en los 10 primeros años aún cuando era mixto la inflación en Argentina saltó al 6% anual promedio después viene Farrell y lo nacionaliza en el 46 con Perú porque además había que cerrarlo 40 años después o sea en el 75 había que cerrarlo se había creado por 40 años así está en las sesiones del Congreso de ahí desde 1946 a 1991 momento en el cual ocurre el desprecio total por la moneda el repudio por la moneda Argentina tuvo una inflación promedio del 250% anual le quitó 13 ceros a la moneda destrozó 5 signos monetarios llegó y ahí se vio tuvo dos hiperinflaciones sin guerra se vio obligado frente al repudio la moneda a ir a una ficción la convertibilidad monetaria de que estabas dolarizado bajo la idea de la convertibilidad cuando vos tomás la convertibilidad la inflación promedio fue del 9% pero esa se concentró principalmente en el primer año y medio en los primeros 20 meses a partir de 1993 Argentina estaba entre los países con menos inflación del mundo de hecho en el año 1997 Argentina creció fuertemente y con deflación con lo cual tampoco es un problema después que hicieron cuando los políticos se quedaron sin financiamiento volvieron a la sandada volvieron al banco central que nos dijeron esta vez va a ser diferente a ver primeros cuatro años del régimen K inflación promedio cerca del 10% segundo periodo del régimen K 20 tercer periodo del régimen K 30 Macri 40 hoy la inflación viene viajando en la punta al 300% si la tomo en alimentos la punta viene arriba del 400 y en mayorista viene arriba del 600% es diferente es una estafa es una estafa por eso digo yo no puedo claudicar frente a la bandera del banco central porque justamente para mi robar está mal lo que si entiendo lo que si entiendo estás inflexible con este punto digamos si porque robar está mal para mi robar está mal nadie me explicó por qué robar está bien para mi robar está mal si es un delito está tipificado de pena entonces dicho esto que los políticos le roben a los argentinos por lo menos 5 o 6 puntos del PBI 25 mil millones de dólares por año a mi me parece una aberración me parece una aberración que los políticos nos roben esa plata por año toda plata me parece que nos robe que está mal pero convengamos que fijate que es maravilloso el libro de Ricardo Manuel Rojas la inflación como delito dice bueno acá el problema es que el código penal no tiene tipificado el robo del banco central que son 5 puntos el PBI ¿no? entonces dicho esto hoy dicho esto esta no es una bandera negociable esta es una bandera que no se va a bajar de ninguna manera por eso es que digamos o sea Emilio Campos en el banco central está más firme que rulo de estatua ¿está claro? no te lo va a votar Javier Esor yo creo que es una yo creo que hay un lugar para discutir esto ahí creo que hay un lugar o sea creo que hay un lugar creo que hay un lugar creo que hay espacio para discutirlo ¿cuál es el problema? el problema que lo que vos tenés acá y festejo que Carlos haga esta pregunta porque lo que es esto implica ir al corazón del problema ir al corazón del problema es hay una discusión no solo de índole moral sino que hay una cuestión de discusión técnica entre dos escuelas liberales que es la escuela de Chicago y la escuela austríaca y que eso yo creo que va a dar lugar a un debate en el cual todos vamos vamos a salir sabiendo más pero no solo eso sino que además vamos a tener conciencia de que el Banco Central es el socialismo monetario y que es un mecanismo de estafa por el cual los políticos le roban a los argentinos de bien o sea yo estoy confiado en ese debate ese debate es un debate digno pero ¿sabes lo que pasa? ¿qué pasa? cuando vos vas a la universidad y ya digo no estoy hablando de cuando vas a la UBA vas a cualquier universidad privada te pasa lo mismo vos le preguntás a un economista le preguntás quién es Ludwig von Mises y el tipo cree que es el 9 de Holanda ¿me entiendes? y para nosotros los austríacos es junto a Rothbard uno de los dos mejores economistas de toda la historia de la humanidad y si tenemos que extendernos lo ponemos a Hayek ¿me comprendes? si yo te entiendo pero vuelvo a mí me apasiona me encanta escucharte esto y he leído un poco mucho pero vuelvo a la praxis porque la teoría es súper interesante la praxis parlamentaria pero la praxis pero pero no pasa Javier pero de vuelta la praxis la praxis ¿cómo nos fue teniendo Banco Central? ¿bien o mal? no, no estamos de acuerdo estamos para estamos entre los países más ricos del mundo hoy estamos en la mitad de la tabla para abajo ¿qué discusión hay ahí? ¿qué discusión hay ahí? pero vuelvo a la práctica la pregunta es a ver yo ahora me voy a poner utilitarista no es mi caso pero ahora lo voy a hacer la pregunta es con lo que yo te conté en materia de historia de inflación la pregunta es digamos la locura es tener Banco Central o la locura es no querer tenerlo está todo bien pero el peronismo y los radicales no te lo votan bueno pero también es cierto que el 53% decidió abrazar la silla la libertad sí pero el congreso quedó armado de otra manera y no te lo va a votar eso bueno vamos a ver ahí Javier vuelvo a lo anterior perdón que insista pero sería una una llave de salida al problema eventualmente si hubiera una ley que le otorgara una autonomía y un montón de restricciones monetarias etcétera etcétera al Banco Central que vos tenés razón entonces para qué tenerlo pero suponete que se aceptara esa ley te voy a decir que no estaría dispuesto por lo menos a discutir ese tema no porque el Banco Central ahí se equivocaría autónomamente a ver voy a voy a voy a hacer una aplicación técnica del concepto de la fatal arroganza si vos para resolver el problema dinámico implícito en la ecuación de Bellman que resulta vos deberías saber entre otras cosas las preferencias sobre todos los bienes pasados presentes y futuros de todos los agentes de la economía pasados presentes y futuros es decir con lo cual vos deberías conocer con lo cual eso implica que además tenés que conocer la utilidad marginal sobre cada uno de esos bienes con lo cual vos tendrías que saber además cómo va a evolucionar la población en el tiempo casi te diría que es el punto más fácil y deberías conocer las preferencias sobre bienes que pasaron que existen y los que vendrán por lo tanto además deberías conocer la preferencia intertemporal de cada uno de los agentes de la economía a lo largo del tiempo yo creo que si les pregunto a ustedes qué es la preferencia intertemporal me van a decir que te recono que se come claro que tiene que ver con tu decisión de si querés consumir hoy o mañana no solo eso sino que no se puede planificar todo esto eso me quiere decir pero no pero hay que saber todavía más cosas deberías también saber la productividad marginal del capital en una economía que tiene una estructura de capital heterogénea pero no solo para que poder además calcular las tasas de amortización pero lo tenés que saber también a futuro por lo tanto además tenés que también inferir el progreso tecnológico es decir a vos se te tiene que estar ocurriendo hoy el progreso tecnológico mañana o sea lo que quiero que tengan en cuenta que la única y suponete que después de todo de toda esa cantidad de información que es imposible es imposible porque vos tenés que ser omnisciente y omnipresente para eso pero además cuando vos aprietes el botón tenés que ser lo suficientemente omnipotente como para que cuando apretás el botón el botón sale a donde dispara donde vos decís cosa que en la política monetaria no se sabe viste que la política monetaria tiene un rezago entre 18 y 24 meses y porque vos le tirás y quizás sale a los 18 quizás sale a los 24 y que no se te caiga la demanda de dinero quiere decir que vos para poder resolver eso deberías ser omnisciente omnipresente y omnipotente o sea deberías ser literalmente Dios me temo que por la naturaleza de los seres humanos no estamos en esa categoría y creer que estamos en la misma sería fatalmente arrogante bien como decía Hayek correcto exactamente pero espera estamos de acuerdo fenómeno me encantó buenísimo el peronismo radical y que son mayoría no te lo van a votar eso Javier seguiré trabajando en convencer a la gente que esa es una estafa y que si no sale ahora saldrá mañana porque como mi compromiso es exterminar la inflación la voy a exterminar si no tendré que sobre reaccionar el ajuste fiscal y haré sufrir más a la clase política la haré sufrir más con más ajuste entonces o se flexibilizan un poco en lo monetario o meteremos un ajuste fiscal muchísimo más fuerte para sobre reaccionar la contracción monetaria vamos a ver un ángulo yo le paso ¿puedo terminar una cosa sobre esto? este punto este punto no digo ahora no digo en la conversación que tuvieron hace poco puede ser mucho antes ¿con Macri lo hablaste? ¿este punto del Banco Central? no, no hemos hablado del tema del Banco Central con Macri él no te preguntó él no te consultó hablaste de política digamos no, fue mucho más humana la charla no, porque él nos juntó con la señora Bullrich como diciendo dale porque la verdad es que si fuimos es porque teníamos ganas de reconciliar esa es la realidad y si, obvio digo los gestos el domingo fueron claros de un lado y del otro ¿quién te llamó primero? Macri el que coordinó estos se lo debemos a la grandeza del presidente Macri Angulo vamos Javier hace un ratito le dijiste Esteban que si sos presidente de la nación no va a haber libre portación de armas lo que dije es otra cosa Martín perdón perdón que haga nosotros en nuestra propuesta lo que decimos a lo que fue es negar la caricatura pero Argentina tiene una ley y esa ley es una muy buena ley lo que hay que hacer es respetarla hoy esa ley está tan deformada que los únicos que pueden llevar armas son los delincuentes ¿Pueden comprar un arma en el supermercado? No pero a ver ¿a qué voy? por ahí lo entendí mal yo de la plataforma electoral de la libertad avanza en el punto de seguridad nacional y reforma judicial uno de los ítems es sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso pero está dentro está dentro de la lógica de la ley que existe la propuesta nuestra es la ley que existe es decir nosotros ni siquiera queremos cambiar la ley lo único que queremos es que se aplique pero en algún momento quedó la idea de que la gente va a poder Martín yo entiendo que como parte de la campaña negativa que nos hicieron establecieron una idea caricaturesca que no es así yo te voy a hacer un comentario mirá esto a mí me pasó ¿cómo me construyeron una crítica? si hay un autor que a mí me deslumbre que me encanta leer es Murray Newton Rothbard de hecho uno de mis hijitos de cuatro patas se llama Murray justamente por Murray Rothbard anarcocapitalista estadounidense ¿correcto? el creador del anarcocapitalismo o sea con lo cual tengo a Conan y los demás tienen nombre de economista Murray Milton Robert Lugar dicho esto tomaron un párrafo de Rothbard con el cual no estoy de acuerdo si los liberales no somos no pensamos en todo igual no pensamos en todo igual tomaron un párrafo e hicieron una caricatura de ese párrafo y me indigaron eso no bueno porque Mireille lee Rothbard y como Rothbard dijo esto entonces Mireille quiere hacer esto eso es falso yo te lo digo yo en primera persona nosotros lo que estamos proponiendo es que se respete la ley vigente ni siquiera hace falta cambiar nada para la gente que no sabe ¿qué dice la ley vigente? hay un conjunto de regulaciones por los cuales si vos querés tener armas tienes que superar un montón de pruebas para digamos acceder a tener un arma o sea hay test digamos varios no es un chiste llegar a tener un arma o sea pero esta idea de que la gente va a poder andar puede comprar un arma como decía Esteban en un supermercado a flexibilizar los requisitos para estar armado eso es falso no no de ninguna manera te quiero llevar al apoyo de Bullrich porque dijiste que no fue un acuerdo mucha gente empezó a seguirte por tu concepto de casta esta idea de oponerte a la política tradicional que en los últimos años ha gobernado mal a la Argentina mucha gente criticó este apoyo de Bullrich o este acuerdo con Bullrich y empezó a decir che pero Javier empieza a ser casta Javier empieza a tener los acuerdos tradicionales de la política que es lo que no votamos a esa gente no, eso es falso pero la idea de que la gente pueda llegar a tener a ver yo voy a probar que eso es falso pero como decía Jack el estripador vayamos por parte vamos por parte si por el cambio dijiste que era casta en su momento bueno y se está y se está depurando y se está depurando y los colectivistas se están yendo con los colectivistas de hecho el propio domingo traicionaron a los propios de Juntos por el Cambio y ya se fueron ya se fueron con masa voy a ponerlo en estos términos una de las cosas que yo señalé en el discurso fue hacer ¿qué cosa? tabula rasa borrón y contanueva barajar y dar de vuelta punto y aparte damos vuelta a la página ¿sí? de hecho yo lo venía afirmando todos aquellos que quieran abrazar la silla y la libertad son bienvenidos eso es cierto y eso yo lo vine diciendo sistemáticamente porque además yo no soy quien para condicionar quien puede cambiar o no ahora dicho esto que me parece que es el paraguas correcto ahora lo vamos a poner más violento por decirlo de alguna manera que es llevarlo al pragmatismo la cosa es esta frente a haber hecho la mejor elección que hizo las ideas de la libertad el cambio hacia la libertad que es más del 50% de los argentinos que quieren abrazar la silla y la libertad que hacemos me radicalizo en mi posición me peleo con todo el mundo me dedico a exacerbar mis diferencias con los parecidos y le entrego el país a los quiseristas para que terminen haciendo de esto Venezuela para mí eso es una posición que solamente la puede hacer un salame detrás de un escritorio y una irresponsabilidad total y absoluta para con aquellos que votaron la silla y la libertad te voy a dar una te voy a dar ahora lo voy a poner en términos cuantitativos porque frente al comentario de tres trasnochados que lo único que hacen es tirar piedra desde la tribuna ¿por qué tema? en general en todos ¿sabes una de las cosas que yo descubrí que cuando vos vas a ver un partido de Argentina es muy lindo el partido la tribuna es muy linda los cánticos son muy lindos el colorido es muy lindo pero vos ponés la pelota en el medio y la gente se pone a cantar y la pelota no se mueve es decir la pelota la mueve Messi en los goles lo hace Messi ¿me comprendes lo que te digo? yo lo tengo claro es decir y aquello que le tira piedra a lo propio menos hacen todavía porque encima favorecen a a los enemigos ¿y Bullrich no te metió ruido interno Javier? no pero ahora ahora vamos a la cuestión cuantitativa frente al anuncio de Bullrich yo postee un meme si si se te rieron el león con el pato hago una pregunta ¿alguien vio las métricas de ese tweet? a la cantidad de gente que lo vio tiene más de 250 mil likes eso es lo importante tiene casi 16 millones de impresiones solo en mi cuenta de Instagram el posteo tiene un millón de likes ey pero no son votos eso Javier no 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 para 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 lo que quiero decir así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora ¿sabes qué? mientras que eso miran a la señorita por internet yo estoy en el medio de sus sábanas ¿no se entendió? no se entendió se va a enojar Fátima pero te acostás con lo dirigente con la mujer probablemente digamos dada la belleza extraordinaria de mi novia y mi amadísima Fátima Flores además es una de las mujeres más deseadas de la Argentina porque es superlativamente hermosa es decir a veces yo me pregunto ¿no se habrá equivocado? porque digo ¿Vuelve a hablar así de economía de ella o así? No nosotros no hablamos de trabajo cuando estamos juntos o sea es una cuestión de salud para la pareja así que que es más espero tener la suerte de poder verla ahora porque mi hermana le hice un regalo y se lo tengo que llevar ¿Canina le hizo un regalo y se lo tenía que llevar? Sí ¿Quiere decir que el regalo no? Sorpresa No sé ni describir lo que le regaló pero digamos o sea Fátima estaba feliz con el regalo que le hice pero yo lo tengo que llevar Ah ¿se lo tenía todavía? Sí, sí tengo que hacer el rol de cartero ¿Eh? ¿Cómo quedaste después del domingo Javier? ¿Qué fue tu cumpleaños? ¿Te cuento? Sí, para eso te pregunto No, no pero te cuento Mirá nosotros tomamos conciencia del evento histórico que es la mejor votación del liberalismo en la historia argentina algo milagroso haberlo logrado en dos años estar en el balotaje para ser quienes le ponemos la tapa al cajón del kircherismo Sí el kirchnerismo está vivo igual lo dije en la editorial Está vivo si nosotros nos equivocamos ¿Eh? Está vivo si nosotros nos equivocamos por eso es la elección más importante de los últimos 100 años Sí pero en la provincia de Buenos Aires va a seguir gobernando en la Cámara de Diputados también Está bien digamos va a saber qué va a pasar el día que le ganemos Dicho esto era todo bueno y además era el día de mi cumpleaños y nada y Karin me trajo una torta de tres tipos de mousse distinto yo no puedo comer ese tipo de cosas pero bueno era mi cumpleaños y la trajo y Fátima comió un pedacito chiquitito mi hermana comió otro pedacito chiquitito Iñaki comió otro pedacito chiquitito y Eugenia comió otro pedacito chiquitito y yo me comí media torta Ah Eugenia es uno de sus asistentes Eugenia es la novia de Iñaki que digamos también digamos digamos suelen trabajar Iñaki es quien maneja por ejemplo mi mi TikTok Ok ¿Y Iñaki cómo es la persona de Iñaki? Gutiérrez una persona brillante los dos son brillantes El chico alto Bueno Rubio Según Majul es mi hijo no reconocido Ah sí Pero de hecho de hecho sea de paso Pero eran los perros Bueno está bien pero viste digo bueno Cosa de Majul Hombre exótico He dicho dicho esto nada me comí media torta así que ¿Qué te cayó peor el resultado electoral? No la torta porque el resultado electoral fue buenísimo Un prado vamos Javier recién hablaste de que podrías incorporar a tu equipo No liberarme a mí imposible ya estoy liberado Yo soy libre Está rápido Qué guacho Pero habías dicho que podías incorporar radicales línea Alem por así decirlo ¿Quiénes son hoy por hoy esos radicales? López Murfi Yo te lo digo Ellos saben bien quiénes son los de la línea de Leandro Alem Pero por ejemplo si te pregunto por los que No son los alfonsinistas Bueno López Murfi sí entonces Bueno digo él es de la línea de Alem Alfredo Cornejo Está más cerca de la línea de Alem que de la línea de... Gustavo Valdés De vuelta Deja que se definan solos ellos No, no, no pero me llamó la atención porque López Murfi algo dijo Vos lo tratás de traidor Deja que se definan ellos Claro pero te pregunto porque son justamente los radicales que estuvieron más cerca de Patricia Bullrich y uno podría intuir que estarían más cerca si no fuera por una cuestión partidaria de un... Pero deja que se expresen ellos Digo, a ver lo querés poner fácil Sí El señor Luis Petri es línea Leandro Alem Está bien ¿Está claro? Sí, López Murfi también Bueno Aquellos que estén en la línea de Alem ellos saben bien No los voy a poner yo no me voy a poner yo a ponerle las etiquetas ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Convocaste a dirigente de la izquierda? ¿Sí o no? Es falso eso Y acá está mi ministra de Capital Humano Digo, mi ministra de Capital Humano que es maravillosa la mires por donde la mires El liberalismo que tiene en sangre es fuerte Entonces en un momento con mucho pesar me dicen Mirá acá tenemos un problema porque en este área las mejores mentes que piensan este tipo de problemas son personas que tienen pensamiento de izquierda Y yo en un acto de pragmatismo brutal yo dije a mí si la gente me elige es para que resuelva problemas no para que me esté teniendo peleas ideológicas Y si quienes mejor me pueden ayudar a resolver el problema del hambre es gente que tiene pensamiento de izquierda ¿Qué me importa? Yo necesito arreglar el problema Yo necesito que la gente no tenga hambre Yo necesito que la gente pueda alimentarse desarrollar su intelecto y que eso le permita tener una buena salud y que con eso pueda ingresar a la educación y que de ahí pueda progresar Entonces la pregunta es si los mejores pensadores en la materia no son liberales son de izquierda ¿Qué voy a hacer? No los voy a convocar porque ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tirar a la basura el conocimiento porque pienso distinto? Pero eso es una locura No, lo que pasa es que ha sido muy duro con la gente de izquierda por eso te lo pregunté Yo, digamos Con las ideas más que con la gente Ah, ok pero que no puedo ser duro con las ideas Sí, ¿cómo creo que cada uno puede ser? Ahora digamos También se puede cambiar de opinión No, no, no A ver supongamos lo siguiente Vos tenés que hacer una pared Sí Y necesitar que esa pared sea impecable Ahora la persona que va a hacer esa pared no tiene el mismo pensamiento No, yo la contrativo ni le pregunto Por eso digo hace la pared la que yo necesito ¿Qué me importa cómo piensa? O sea, ese fue el criterio que utilizamos con Sandra Y eso no quiere decir que convoqué a la izquierda No llamaste a Breckman No Lo que dije es convocá a los mejores ¿Qué me importa? Que digo si son de Boca Es lo mismo que me diga Ah, no pero es de Rivi ¿Qué me importa? O es de Independiente Como Burguenio ¿Qué prestaría en el gabinete? ¿Llamarías al Papa? Para escuchar No, para que Sí ¿Redonde? ¿Redonde? Sí Digo, escúchame Estoy diciendo que lo convocaría Sturzel Egger siendo que es de gimnasia Sí, claro ¿No? ¿Y al Papa lo llamarías? A ver Yo en esta he sido muy claro Yo dije que estamos dispuestos de recibir al Papa en la Argentina Se lo va a recibir con los honores propios de un jefe de Estado Pero además con el reconocimiento que es el jefe espiritual de los católicos no solo a nivel mundial sino que en Argentina es el culto que más seguidores tiene ¿Cómo no lo voy a recibir? ¿Y cómo no lo voy a recibir con honores? ¿Hablaste con Massa después del resultado? ¿Lo llamaste a algo o no? No No, no ¿Por él se llamaba para felicitarlo o no? No No, no No, digo ¿Cómo voy a felicitar a los que van a meter a los que son parte de los que quieren hundir al país? Espera ¿Sabes? Porque te lo pregunto porque cuando vos ganaste la PASO yo te pregunté ¿Te llamó? Y me dijiste el único que me llamó fue Macri Yo dije che, qué mal el otro lo tendría que haber llamado ahora ganó Massa lo sacó más voto no lo llamaste Sacó más voto Sí Bueno ganó el otro día digamos Bueno Hay un partido más Es una carrera en tres etapas Es verdad O sea son una secuencia de tres Sí Son tres días El primer día fueron las PASO El segundo fueron las Generales El tercer día en el que se va a definir todo es el 19 de noviembre ¿Y hay penales o no? Estamos en penales Estos son penales ¿Vos decís que están en penales? Estamos en los penales Pero en el tercer día es cuando se define ¿Puedo? Sí, sí Lo último y lo despido Me echó No, no Por Dios Lo despido ¿Cómo te voy a estar? Lo despido Yo no tengo condiciones Además que paga mucho para echar a alguien No sé Ay, vos yo no tengo plato En números redondos Massa sacó de las PASO a las Generales tres millones más tres millones de votos más Y vos cerca de 700, 800 mil Sí, casi 800 mil más ¿Qué análisis haces de eso? ¿De por qué vos creciste ese porcentaje y Massa más del doble? Bueno, él fue más eficiente en la estrategia de convencer gente en su pensamiento Vos sabés Yo dije lo mismo y me mataron Me dijeron Ah, sos un vendido Yo dije lo mismo Massa fue más inteligente Interpretó mejor Hizo las cosas mejor, claro Interpretó mejor Y si yo hubiera hecho las cosas mejor digamos Quizás el error estadístico me jugaba de mi lado y no del otro Claro, totalmente Por eso yo siempre dije no lo subestimen Además es un profesional de la política Por eso lo dije ¿Y ahora cómo vas a hacer este tramo? Tratar de mejorar Y si no lo logro es porque no soy digno del cargo Y claro porque si no logro convencer a la gente que el modelo de Massa lleva a la decadencia al hundimiento al fracaso con todas las cosas positivas que tiene para aportar el liberalismo y no logro convencer a la gente Entonces digo no soy la persona Entonces Sí Javier con esto creo que estábamos hecho una entrevista que a mí me resulta muy interesante ¿Estuviste cómodo? Sí me costó mucho el Sí Bueno hay un tema yo te lo conté por Whatsapp lo que pasaba No quiero hacerlo público con un tema de respeto a los muchachos y a los trabajadores ¿Qué país se viene Javier? Si la gente nos elige a nosotros se viene un país que va a abrazar las ideas de la libertad nos vamos a poner de pie y vamos a sentar las bases para que en 35 40 o 45 años nos vamos a convertir en una de las máximas potencias mundiales Gracias Javier por haber venido Gracias Esteban un placer enorme Gracias por tu tiempo Javier No por favor gracias Bueno esta entrevista este momento televisivo durante largos momentos fue lo más visto en la televisión argentina así que estamos muy agradecidos muy agradecidos por ello ahí está bajando